En este tutorial vamos a aprender cómo solucionar el error que nos presenta al realizar la co-simulación entre NX y MATLAB Y este es el error que nos presenta, que la solución no está disponible para resolver Entonces esto se presenta más que todo cuando tenemos un MATLAB muy actualizado y la versión de NX no lo soporta También en un tutorial pasado había mostrado que al tener el MATLAB muy actualizado y el NX no lo soporta También presenta un error que era con el script, que es el cliente que nos crea el bloque de Simulink Ese error ya lo hemos solucionado en un video anterior que está en el mismo canal Entonces ahora tenemos este otro error Y este error es porque los datos que tiene que enviar MATLAB a NX no son enviados Entonces para resolver esto la única forma que he encontrado hasta ahora es actualizando el NX Entonces tenemos la versión 11 pero hace poco salió una actualización que es la NX 11.0.1 y esta corrige muchos de los errores Entonces para poder ya no tener este error lo que vamos a hacer es actualizar el NX Entonces vamos a proceder a realizar la actualización En la descripción del video voy a dejar un link donde van a descargar un archivo de texto donde van a estar los links de descarga del archivo de actualización Está dividido en partes Entonces son alrededor de 5 o 6 archivos Entonces vamos a proceder a la actualización Lo primero es ya que teniendo los archivos Vamos a abrir este que es la actualización Estas son las actualizaciones de los documentos Vamos a darle acá en Launch pero vamos a ejecutarlo como administrador Vamos acá en Install Update Le decimos que sí Este va a empezar a hacer toda la actualización Esperamos hasta que ya termine Voy a pausar el video hasta que diga que ya está todo completo Y seguimos cuando aparezca que todo está completo Bueno entonces acá ya nos terminó de instalar toda la actualización Entonces nos dice que hay una tecla para continuar Cualquier tecla Cerramos esto Vamos donde tenemos los archivos de NX Y vamos a esta carpeta SolidSquad Copiamos estos archivos Vamos a abrir otra Pestaña de explorar Y vamos al disco local C Y acá Program Files Y vamos a Siemens NX11 Y los pegamos Los reemplazamos todos los archivos Decimos que hacer esto para todos los elementos actuales Y le vamos a continuar Ahora Nos devolvemos acá PLM License Server Y acá Este archivo lo vamos a reemplazar con el que tenemos acá Vamos a continuar Y lo que hay que hacer es Reiniciar el computador Para que tome el nuevo archivo Si por algún modo Alguna cosa Aparece que la licencia no pudo ser cargada O que el servidor de licencia no está corriendo Entonces en esta misma carpeta vamos a ejecutar este archivo Que ese es el que inicia el servidor de licencias Para que pueda iniciar esta licencia que tenemos acá Y no tengamos ningún error Teniendo esto así Ya nos debería funcionar La cosimulación Eso si Teniendo en cuenta que ya El script del cliente NX también esté modificado Para que con su versión de MATLAB Si se pueda realizar la cosimulación Entonces hay que realizar el video anterior De modificar el script de MATLAB Para poder generar el bloque simulín Y aparte hacer esta actualización Con esto no nos debería presentar ningún error Entonces esto es todo Por este tutorial Muchas gracias Y suscríbanse Y compartanlo con Con todos sus amigos